¡Suscríbete al canal! Y esta fue la reacción de este pasajero de transporte público. ¿Qué le parece? Ocurrió en Nayarit. El sujeto no solamente golpeó al chofer, sino que lo acusó de ser el agresor. Aunque el hombre aseguró que no tiene dónde dormir y que solamente quería que lo llevaran a su destino, el conductor contó que otro pasajero le regaló un cubrebocas, pero que no, simple y sencillamente no quiso usarlo. Usted, por favor, pórtelo. Si va a salir de su casa, use el cubrebocas. Yo soy Uri Díaz Sierra y hoy 23 de julio. Esta es la lamentable imagen del día aquí en Imagen Noticias. La persona se notaba que iba drogada, que iba drogada. Yo por lo mismo quise evitar esos problemas, pero sí iba drogada. Y le dije que le iba a hablar a 911. Hablé, no me hicieron caso. De ahí fui, paré la unidad, la fiscalía, no me hicieron caso. Entonces, pues yo tuve que defenderme, señor. Pues bendito sea Dios, las redes me favorecen, ¿ah? Porque yo no agredí. Ahí se ve que él me está agrediendo.